¡Súper Kano! ¡Súper Kano! Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Qué lindo es tenerte aquí a mi lado, porque no sabes que de ti yo vivo enamorado Con tu amor aquí conmigo me siento alagado, y si te veo en un segundo te veo alucinado Mis ojos son para quererte, son para amarte, mamita bonita te juro que no vuelvo a olvidarte Sacarte de mi mente para nada, porque tú eres una mujer anhelada Baila y mueve todo tu cuerpo, entre dos vuelve y pongo adentro Veracito de mi vida, te quiero tanto Veracito de mi vida, ay amor Veracito de mi vida, te quiero tanto Veracito de mi vida, ay amor Veracito de mi vida, te quiero tanto Veracito de mi vida, ay amor Veracito de mi vida, te quiero tanto Veracito de mi vida, ay amor Baila y mueve todo tu cuerpo, entre dos vuelve y pongo adentro Veracito de mi vida, ay amor 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 Veracito de mi vida, ay amor